Este sí que fue un golpe bajo para mi papá Porque creo que hasta asimilar la pérdida de mi mamá era posible Pero aceptar que también iba a tener que olvidarse de su hija Ya era demasiado Como lo había anunciado El abuelo se casó a la semana siguiente con la Esperanza Arias Fue una ceremonia sencilla a la que asistimos Lo que quedaba de la familia, los amigos del abuelo y otros pocos invitados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Luego se hizo una pequeña recepción en la casa Donde mi papá nos obligó a escuchar las destrezas de Gigi Que a pesar de los problemas económicos de la familia Se había quedado a vivir con nosotros Ahora como profesora de órgano de Elizabeth Más tarde, cantamos para Esperanza y para Elizabeth La Tarantela Una canción aparentemente italiana Que mi papá nos había enseñado a todos desde que yo tenía memoria Te amo y tú a mí Y me estás tan caro Y estoy feliz de cantar con vos Con la voz a la rima Viene con mí a cantar La música hace feliz Se ha quedado sincilla a mí Y creo que con los problemas económicos de la familia Y creo que con los problemas económicos de la familia Balar es soñar, amar es hablar, uno due entre él, uno due entre él. Terminada la canción, yo fui el primero en notar que la esperanza Arias no reaccionaba. Ella nunca me quiso decir que estaba tan enferma, creo que pensaba vivir mucho más. Tengo tanta rabia, rabia por el tiempo perdido, rabia por el tiempo que no pasé con ella y rabia con ella por haberse muerto. Ahora no sé, no sé qué voy a hacer con todo este amor que se me quedó por dentro. Prométame una cosa, Oscar. Prométame que cuando ame, no le va a dar tiempo de espera y que así se equivoque mil veces, siempre va a seguir los impulsos de su casa. Es lo que he estado tratando de hacer, abuelo. Eduardo, necesito hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre Lilia. ¿Qué pasa con la niña? ¿Quiere vivir con usted? Esa niña lo extraña mucho. No hace más que llorar todo el tiempo. Yo ya no sabía cómo manejar la situación. Hablé con ella y le prometí que hablaría con usted. ¿Tiene algún problema en que ella vuelva a esta casa? Miriam, si algo me hace feliz en la vida es estar con mis hijos. Tenemos es que encontrar la fórmula para que ella pueda pasar algunos fines de semana conmigo en Medellín. Todo sería más fácil si... si usted también volviera. No, Eduardo. Ahora menos que nunca. ¿Estás saliendo con alguien? Papá. 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 Papá, se robaron el órgano. 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 Nadie pudo explicar cómo fue que Gigi se las arregló Para sacar el aparatoso instrumento de la casa sin ayuda Al final, y después de cientos de especulaciones La única conclusión cierta Era que la mujer había pagado la hospitalidad Y el apoyo de mi papá robándolo No hay por qué estar tristes, es cierto Perdimos el órgano Pero recuperamos a esta princesita Así que salimos ganando Bueno, en eso sí tiene toda la razón, papá A nadie le hace falta el aparato ese, ni mucho menos la tal Gigi En cambio, esta reina nos hace falta a todos nosotros Además, no hay por qué deprimirse Porque a partir de mañana, toda la familia sin excepción Retoma las clases de guitarra Fue la manera en que mi papá nos demostró a todos Que podía haber perdido una batalla Pero jamás la guerra Mi abuelo hizo de tripas corazón Y siguió al frente de ATM Hoy en día están pensando abrir la primera sucursal en Cali Definitivamente el viejo sabe lo que hace Y gracias a su éxito Y gracias a su éxito Los problemas económicos de la familia se han ido superando Y estamos cerca de volver al bienestar de nuestros mejores días Oscar ha regresado al concesionario de carros Y no le va mal Además disfrutan con Elizabeth de paseo los sábados Y de tardes de televisión los domingos Creo que finalmente Convertirse en papá Y convertirme a mí en abuelo Lo ha cambiado por completo Ah, porque esa es la novedad en la familia Nació el primer hijo de Oscar Mi primer bisnieto Eduardo está seguro de que éste sí va a ser músico Y desde ya está dedicado a la tarea Gracias por ver el video Gracias a todos